La hija de Lisette, con pocos meses de nacida, tiene un diagnóstico, desnutrición severa. Desde hace un mes, la pequeña está recluida en un hospital venezolano. Ella me dio vómito y diarrea, se descompensó, me la puso así frasquita. Y lo autorizan también porque como yo le metía comida pesada, le daba tetero, leche completa, ¿sabes? Porque no tenía para comprarle su fórmula y compraba que sintética de leche, así, con así el arroz tostado. Y esas cosas, bueno, ellos dicen que eso fue lo que me la puso así. Esta otra madre, Lisette, no pudo contener las lágrimas al relatar el caso de su hijo de 13 años, que padece de desnutrición moderada y diabetes. Que se aboquen, que se están matando de hambre. Uno escucha las noticias, dólares, 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 dólares aquí, dólares allá, no, que muevan eso, que compren comida, nos están matando de hambre. Una realidad que se hizo evidente incluso en una transmisión oficial del gobierno venezolano en cadena de radio y televisión. Presidente, mira, yo quería pedirle a el gobierno... Sí, cómo no, estamos en vivo por televisión. Bueno, hay que resolverlo inmediatamente. ¿Dónde está la almiranta, por favor? Yo soy mamá soltera con cuatro niños y de verdad soy de muy pocos recursos. Mira, mis niñas me están presentando problemas de nutrición. ¿Verdad? Bueno, vamos a atender todo eso, por favor. De acuerdo a la última encuesta de condiciones de vida realizada por tres universidades venezolanas, de 20 alimentos básicos que requiere el ciudadano promedio, solo se están consumiendo cuatro. En los últimos meses se han hecho públicas declaraciones de diversas organizaciones, hablando de que existe un alto grado, un alto porcentaje de niños con algún grado de desnutrición. Y hace poco se están registrando casos de muertes por desnutrición, que es bastante lamentable y que durante el primer trimestre de este año hemos seguido teniendo información al respecto. No existen cifras oficiales de casos de desnutrición actualizadas que deberían ser ofrecidas por el Ministerio de Salud. Hay mucha hambre, estamos en una crisis humanitaria, no solamente de salud, sino lo más delicado que es el hambre y la desnutrición. Y no quieren dar estadísticas de las muertes de desnutrición y de hambre. Aquí se necesita estadística clara, pero más que todo la estadística, la prevención. A María del Carmen la encontramos caminando por Caracas. Reconoce que ha perdido peso y su patrón de consumo ya no es el mismo. No estamos comiendo bien, regular, nada más. Y si no hay la plata tampoco se puede comprar. ¿Y qué es lo que, o sea, digamos, cómo se están resolviendo? Bueno, nos estamos resolviendo con una harinita, en veces se hace una cola para comprar pan. Y así, cosas así que uno compra, verduras, vamos para el mercado de coches. ¿Te sientes que está más delgada? Sí, yo estoy delgada, raquita, porque no se come bien. Me siento un poquito mal porque esto nunca había pasado, ahora es que está pasando esto. Antes había comido por todos lados, ahora no. ¿Usted cree eso? Hasta los perros se están muriendo de hambre, los animalitos. La combinación de escasez y alto costo de la vida contribuiría a la aparición de desnutrición. Así lo creen los venezolanos. Demasiado mal, porque no hay comida, pues, no hay comida, todo más caro, todo más subido. Imagínate, un suerdo mínimo ahorita que uno se gana, no se gana, no da para nada. Y si una persona tiene tres muchachos, yo tengo una sola, y de verdad que se me ve apretada. Imagínate aquellas madres que tienen cuatro muchachos, que seamos cinco por lo menos en una casa. Es bravo, la cosa está brava. De acuerdo al mismo estudio de condiciones de vida de 2016, 74% de los venezolanos perdió más de ocho kilos de peso en ese periodo. En Caracas, Maritrina Jimena, TV Venezuela.